Bienvenidos Tani a ti de la tienda multimedia. Eres el dueño de KOElites, un equipo de fútbol de Hartford que creaste en 2019 en la época donde estabas graduándose de la universidad. Y justo ha entrado al UPSL, la cuarta división de fútbol de Estados Unidos. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, me llamo Daniel Gómez. Gracias por tenerme aquí, para hablar de nuestro equipo, de KOElites. Sí, en 2019 yo estaba jugando fútbol en UCAN todavía, en mi universidad, pero junté con unos amigos. Jugamos en una cancha en Meriden. La liga de ahí se llamaba Meriden Mexicana La Liga, algo así. Una liga de todos peruanos, colombianos, venezolanos, todos suramericanos, latinos. Entonces, ahí conocí unos jugadores, cuatro jugadores. Paulenton Johnson, que se llamaba Blacks, Damon Davis, que se llamaba British, Kirk Da Costa Jr., y Nick Fernández. Entonces, con esos cuatro juntamos y creemos en KOElites. Y también, ¿cómo has conocido ese interés de, por ejemplo, crear un equipo de fútbol? Tu padre es colombiano, tu mamá es peruana, y desde pequeñito estabas jugando, imagino, estabas en el equipo de Hall High School. Sí, de Hall High School. En la secundaria. Ajá. Y después dijiste que podía hacer como una carrera de fútbol. En serio, yo no sabía. Yo no sabía eso. Yo no pensé que iba a hacer algo así, que estoy haciendo ahorita. Yo no me imaginé que yo pueda ser un dueño de un equipo que ya va a estar en mi pieza en la cuarta división de la fútbol de aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo son los pasos? ¿Cómo fue ese comienzo? ¿El comienzo para entrar? Sí. Entonces, cuando nosotros pusimos el primer equipo en la liga de aquí, de Hartford, se llamaba Hartford Industrial League, era de aquí nomás. Eran más o menos equipos aquí en Hartford. Es el primer año. Después, el segundo o tercer año, fuimos a otras ligas más grandes. Connecticut Soccer League, Eastern Premier Soccer League. Y de ahí, los dueños de las ligas me dijeron que nosotros tenemos un equipo bueno. Tenemos los jugadores, los muchachos que apoyan mucho. Y de ahí, yo pensé que, ok, maybe I can... Puede crecer más. Puede crecer más. Entonces, me dijeron, yo estaba viendo el Hartford Athletic, Hartford City, y yo hablé con ellos también, los dueños de esos equipos. Y me dijeron, hay una liga que se llama UPSL. Y UPSL está creciendo cada año también. Es una liga muy grande ya en todos Estados Unidos. Entonces, yo hablé con gente y me estaban guiando, guiándome. Guiándome. Y puse Kaolitz ahí. ¿Y cómo fue el diseño y el logo? ¿Cómo se crearon? El color, por ejemplo, aquí green, tú sabes, distinto. Mi amigo Nick Fernández, él hace todos los diseños y todas las camisetas, todo para Kaolitz. Él es el media person. Media person, compulador y todo. En serio, nosotros no pensamos mucho de los colores. Pero el rosado y el negro. Se ve bien, entonces. Yo veo que en tus publicaciones, por ejemplo, en Instagram, es bien colorido. Parece bien profesional también el diseño gráfico. Y también durante la pandemia, por ejemplo, ¿había bastantes complicaciones o te ayudó? Porque quizás también puede enfocarse más en el marketing. En serio, sí, ayudó bastante. Porque ese año, en 2021, jugamos más adentro. Porque afuera no quisieron que gente jugara en los parques, nada. Todo estaba cerrado. Pero nosotros juntamos con Vail Soccer en Middletown. Y ellos nos ayudó bastante durante esa temporada cuando estaba en la pandemia. Y de ahí, juntamos más. Más jugadores estaban interesados porque otros clubes por aquí no estaban haciendo nada durante ese tiempo. Y eso ayudó bastante. Bastante. Y también, ¿cuántos de los practicinadores que están en los polos? Los sponsors. Sí. Por ejemplo, son los trabajos donde están algunos de los jugadores. Sí. Sí, como esto. Oil Labs. Este es mi mejor amigo, que tiene su negocio de aquí en Hartford. Y sí, puede bastante. Y también tiene varias divisiones ahora. Tienen como de mayores. Tienen como para niños. Sí, sí. Que es una combinación de mujeres y hombres. Tienen para jugadores mayores de 30. ¿Cómo se manejan todos esos...? Yo manejo todo. Sí. Yo hago todo. ¿Tú eres entrenador para todos o cómo es? Sí, sí. Yo tengo unos amigos que a veces pueden ayudar. Porque todo es voluntario. La que ayuda no podemos pagar ahorita. No tenemos la... ¿cómo se dice? La... Como... Sí, la compensación. Sí, la compensación. Ahorita no. Ahorita no tenemos. Posiblemente cuando entramos en esta liga, que nosotros tenemos más sponsors, más ayuda de la gente de la comunidad y todo. Podemos pagar a un coach. Para yo no sé, coach, manager, player, todo. Yo sí lo hago todo. Pero sí, tenemos Over 30. Tenemos el regular men's team. Sí, por regular. Sí. Se llama SUB 23. Los muchachos por aquí de Hartford. Y un coed. Mujeres y hombres. Sí. ¿Y también juegan en los mismos lugares? O juegan, por ejemplo, uno juega en un lugar, otro juega en otro pueblo, o...? Casi todo en el mismo lugar. Casi, ok. ¿En Hartford, o...? No. Entonces, cuando entramos, entramos en Windsor. En Windsor. En una cancha que se llama L.P. Wilson. Hay veces, hay veces jugamos aquí en Hartford. Entramos en... Se llama Joseph Cronin Park en Granby Street, en Hartford. O también en Weaver High School, en Hartford. Sí. Y también, ¿cómo es el proceso de registrarse? Por ejemplo, como hay unos tryouts donde... En serio, todavía nunca tenemos un tryout. Nunca. Yo, como te dices, yo manejo todo. Entonces, por Instagram, o por la gente que habla. Me manda mensaje, me llaman. Y yo, como... A Virgo? Ah, ok. A Virgoaz. Sí, a Virgoaz. ¿Dónde puedo poner a este jugador para que pueda jugar? Porque con KO Leeds, nosotros queremos que todos entran en el club. Que todos son para la familia que tenemos. Porque algunos jugadores no tienen la... El nivel. El nivel como otros. Hay unos que no son tan buenos, pero quieren estar aquí con nosotros para hacer amistades y todo eso. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay un jugador que tiene, por ejemplo, 22, que quizás no está en nivel para estar en el equipo regular, puede estar en el Sub-23, por ejemplo. Sí, en el Sub-23, por ejemplo. Para otro año que se traña más en todo eso. Entonces, también adición al KO Leeds, que es bastante, como todas las diferentes divisiones. Ah, también tienes un trabajo aparte. Sí, tengo trabajo aparte. Tengo un... El negocio de mi familia, de mi papá y mi mamá, que tiene como tres... casi cuarenta años, creo. Next Cleaning Service. Y ellos van a retirar. Me están diciendo que quieren retirar. Entonces, ellos van a dar todo a mí para manejar todo eso también. Y precisamente con, por ejemplo, ese negocio. ¿Estaban en apoyo de que creas tu propio equipo? Oh, claro. Sí. Claro. Mi mamá y mi papá son mis mejores apoyos. Sí. Mi mamá es que me empujan más, más, más. Y, pues, en el UPSL, me acuerdo que una publicación donde... en Instagram, por ejemplo, donde ahí escribieron, como que comience el paso final, o la fase final. Eso significa que la fase final para Keough Leads es como para estar en el UPSL. Sí. Porque ya para avanzar más sería difícil, porque ya Half of Leading está en la segunda, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pusimos Keough Leads, tuvimos un visión, un vision. Un end goal, como se dice en inglés. Un end goal. Y hablamos del UPSL. Entonces, cuando entramos este año en el UPSL, yo estaba pensando que, no sé, qué más puedo hacer después de esto. Pero vamos a ver, porque gente por aquí me está hablando todavía que yo puedo continuar, como con el equipo de Hartford City. Me están diciendo que nosotros tenemos un equipo que podemos jugar ahí también. Pero, claro, con el Hartford Athletic, ese es más, más grande. Ese es como MLS. Sí. Y ahí, gente, el dueño es como un milionario por ahí. Sí. Sí. Y también, generalmente, los equipos, los jugadores son los mismos cada año, o cambian bastante cada año? Sí. Más o menos cada año son los mismos jugadores. Para el equipo más... The top team. Como el mejor. Sí. El equipo que tenemos, el mejor equipo que tenemos, cada año es casi los mismos jugadores. Y me acuerdo que en el comienzo eran mayormente jugadores latinoamericanos, o hispanohablantes. No. Y creo que ahora ya es más jamaiquinos. No. No. Primero, cuando hicimos todo, eran más jamaiquinos. Más jamaiquinos. Había varios hispanohablantes y otros americanos, pero la mayoría eran jamaiquinos. Sí. Y también vamos a hablar con uno de los jugadores también. Es muy bien. ¿Cómo con el español? No. ¿Y muy bien? ¿Sabes un poco de español, por verdad? Un poco? ¿O no realmente? No, no. Just un poco. I work with a lot of Mexicans so they try to teach me some little bit but, you know, I only know chicken because that's what we work in. ¿Pollos? ¿Pollos? ¿Pollos a la braza o no? Bueno, yo no lo dije